Luego de que padres de familia denunciaran a Metro TV el canal de la familia la falta de docente de cuarto grado sección 3 de la escuela Tomasa Pinel de Benedetto, el director de este centro educativo dio a conocer los motivos por los cuales dicha docente no se ha presentado. La maestra, los profesores tenemos derecho a lo que son permisos solo que de acuerdo a lo que es la documentación respectiva esta semana solicitó permiso una de las compañeras maestras del cuarto grado de la escuela estamos a la espera de la documentación que se nos haga llegar a nosotros como director nosotros tenemos la capacidad y nos permite la ley dar permisos especiales de 1 a 30 días totalmente justificados. Entonces cuando hay uno de 30 días uno emplaza al profesor y atiende los niños con compañeros de las otras áreas con programática que tenemos pero en este caso no hemos podido nosotros hacer eso porque es una licencia que se nos pasa más de 30 días. Estoy esperando el soporte que es del seguro social que hay un médico privado que le dio a la maestra una incapacidad la cual la está refrendando en el seguro social y no tenemos una documentación y no puedo estoy atado de manos. Una porque no conozco todavía los papeles y la documentación de dicha incapacidad si yo lo tuviera en mi mano y se pasa de dos meses de hecho que yo hablé con el director departamental el día de ayer porque estuve en una reunión con él y me dice esperemos nosotros la documentación pero si no la tengo en la mano yo no puedo. Primero sacar a un maestro de un grado y ponerlo a otra una que no puedo la otra que tengo el de computación de la jornada de la tarde tampoco tengo otra incapacidad que la operaron el día de antier significa que los niños entre ayer y hoy no han tenido clases. Eso no quiere decir y yo les decía a los papás hoy en la mañana que me reuní el lunes van a recibir clases los niños sea que tenga la documentación todavía del seguro o de la departamental pero vamos a buscar una acción y mancomunadamente con los papás que yo me reunía con ellos y de hecho que vinieron pocos porque si reclaman por afuera pero ya al tratar el problema dentro se le no no vienen ellos. Entonces tratando de buscar alguna opción hoy que de hecho tengo que determinarla con los padres con algunos compañeros que están en la escuela para que puedan ser atendidos el día lunes a partir de las 12 y 10 de la mañana. ¿Estos alumnos no van a recibir clases el día de mañana? El día de hoy no vienen mañana ellos van a venir porque venimos al acto cívico los va a atender otra compañera que nos va a hacer el favor pero aún legalmente no podemos todavía no tenemos porque es una incapacidad de 62 días para metro tv noticias y la 107.5 radio ilusión informó cristina costa